Lisandra Dittler, hablando de turismo, está por todos lados. Lichu, ¿cómo te va? No te nos vayas, no te nos vayas de turismo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va Horacio? Buen día, buen martes. Los escucho un poquito mal en el retorno, pero aquí estamos, en uno de los hoteles de la ciudad de Paraná, porque se viene Semana Santa. Uno de los fines de semana, te diría, más fuertes en materia turística aquí en la provincia de Entre Ríos y sobre todo aquí en Paraná, ¿no? ¿No? El pescado como apuesta fuerte en la cuestión gastronómica. Así que, bueno, en un ratito se van a estar presentando las diferentes actividades porque va a haber de todo. Va a haber para comer, va a haber para disfrutar al aire libre, muchas actividades recreativas y deportivas. Y en este caso nos encontramos junto a Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo Municipal, bueno, para hablar de lo que se viene este fin de semana ya arrancando. ¿Qué día, Agustín? ¿Cómo va? Pero muy bien, el día jueves estamos esperando en función a lo que nos han informado los hoteles de la ciudad, porque todos, por una cuestión comercial del sector privado, han comercializado justamente las noches de jueves, viernes y sábado. Así que el día jueves a la mañana vamos a estar en el ingreso túnel de la ciudad recibiendo a los turistas con algunos sabores con identidad, empanadas, algunos obsequios que tenemos preparados con música, con identidad regional. Una cuestión de cámara, pero queremos que las familias, los amigos y las parejas que hayan elegido Paraná se entren ya con una buena experiencia y una buena impresión. Bueno, hasta el momento en materia, bueno, turística y sobre todo de visitantes, ¿ya se tienen algunos datos de ocupación hotelera? De ocupación no, de reservas, ha cambiado, digamos, en cierta forma lo que sucedía con anticipación en un clásico de buena convocatoria. Recién los datos nos informan que hay un 71% de reservas, algo que es bastante inédito porque siempre ya para estas fechas debería estar todo bloqueado, pero tenemos la intuición de que vamos a estar trabajando muy bien todo el sector turístico que está hoy acompañando esta presentación. Aquí hoy hay trabajadores del sector turístico, hay empresarios, hay emprendedores, hay clubes, hay fuerzas vivas que han programado actividades justamente para Semana Santa y hay una municipalidad de Paraná que acompaña a estos realizadores para que todo salga bien. ¿Cuáles son las características del turista que viene una Semana Santa y este fin de semana particularmente aquí a la provincia y a Paraná? Necesita desconectarse algunos días y Paraná es una buena opción, eso lo marcan, en función a que está cerca, cerca de esos grandes destinos como son Rosario, Córdoba y Buenos Aires principalmente. Aquí encuentran esa posibilidad de desenchufar el celular, recorrer las calles que diseñó Carlos Taiz en el Parque Urquiza, navegar el río, degustar buenos sabores y volver rápido. El domingo después de las 2 de la tarde se hace el check out y a las 5 o 6 de la tarde uno ya está en su casa y eso es una fortaleza que tenemos. Todavía resta un porcentaje, como vos decías, de reservas. ¿Cuánto más o menos tiene que invertir o gastar una familia tipo para venir a visitar Paraná? Bueno, depende del alojamiento que elija porque en Paraná hay desde hostel, complejos de cabañas, hoteles 5 estrellas. En ese sentido cada uno, digamos, arma su partida presupuestaria para hacer el viaje pero lo que tiene Paraná y te lo aseguro es que competitivamente en servicios y en tarifas siempre es muy bueno. Te invito a que los televidentes puedan comparar hotelería 4, 5 estrellas, 3 estrellas y hostel. Siempre Paraná tiene buenas tarifas competitivas en relación a otros destinos y eso también es una fortaleza. Las actividades día por día, los horarios, ¿dónde las pueden encontrar? En este momento, en 5 minutos, empezamos la conferencia de prensa y va a estar publicado ya automáticamente finalizada la presentación para los turistas en el sitio web de turismo www.paranaturismo.com.ar y para los residentes, a quienes nos interesa muchísimo que participen de las actividades es en www.municipalidaddeparaná.gov.ar Además, todos los hoteles van a tener un código QR para sacar la foto y automáticamente ir a la agenda. Bueno, conocedor del tema, no te quiero desaprovechar. ¿Qué edades tienen los turistas que vienen a visitar la provincia? En función a estudios que hicimos previos a cada una de las acciones de marketing, quienes están interesados por venir a Paraná son los Milenias, grupos de amigos y hay mucho interés por las parejas que superan los 55, 60 años que deciden viajar solos, principalmente. Después vienen los grupos tipos de familia, también hay un interés que nos llamó poderosamente la atención porque esto antes no lo marcaban los estudios que se habían hecho de Paraná en el segmento LGBT. ¿Se suma alguna restricción o protocolo nuevo? Intensificar todo lo que tiene que ver con los cuidados, ayer lo anunció el Gobierno Nacional. Podemos continuar con la actividad turística pero siendo más respetuosos que nunca. Muchísimas gracias. Agustín Clavenzani, entonces subsecretario de Turismo Municipal. Ciertos datos que fuimos recabando en este caso de la gente que puede venir a visitar. Hay un 71% de reservas hoteleras. Todavía resta pero estamos arriba de un 50%. Tal cual, Michu. Muy buenos datos. Mirá, en menos de 5 minutos hicimos 2 titulares, indudablemente. El Gobierno de la provincia acaba de anunciar un 82% de reservas. La Municipalidad acaba de anunciar un 71% de reservas. Entonces, los datos no lo tenía el tema de los millennials como los referentes que le gusta Paraná, el colectivo LGB también. Y bueno, los románticos y tramposos mayores de 55. En ese orden. Que quieren viajar solos ya, un viaje de pareja. Y claro, románticos y tramposos. O quizás un viaje solo y conocerse con otras personas acá. Correcto. Muy buenos datos. Bueno, y a comprar... Bueno, los esperamos a todos. Claro que sí. En un ratito vamos a estar conociendo actividades. Y a comprar pescado, comprar de todo en materia gastronómica, va a haber muchas cosas ricas. ¿Le gusta el pescado río? Y sobre todo tener en cuenta que las actividades, día por día, y sobre todo el horario, me encanta. Me encanta todo el pescado. No tengo problema. ¿Cuál es de su predilección del del río? Pero que van a estar en la página web de la municipalidad. Digo porque son varias actividades y por ahí uno no puede acordarse de cada horario, ¿no? Bueno. A mí me gusta la boba despinada, la parrilla, la pizza. Muy bien. O la emparada en general. No tengo problema, digamos. No hay uno que no me guste. Pescado que mueva la cola y esté nadando, venga y adentro. Pero me gusta la parrilla, no fría. Muy bien, ¿eh? Te mando un beso grande, Lichu. Gracias. Gracias. Nos vemos en breve. Nos vemos en breve. Gracias.